Música Nuevas viviendas del Plan Federal fueron entregadas a sus dueños en el barrio Ípico. La verdad que es central y es un fortalecimiento al todo el núcleo familiar. Y costó, costó, pero hemos llegado a tener nuestra casa propia. Es un sueño, cumplido ahora. La empresa Aguas Bonaerenses, que brinda el servicio de agua corriente a la zona sur del Partido de la Costa, dio a conocer un comunicado en el que se hace saber a la población que culminaron los trabajos de limpieza de los 76 pozos de extracción en el predio El Chancay. El Intendente de Jesús recorrió algunas de las obras que se están terminando en San Bernardo de cara a la temporada de verano. Tiene un valor en lo competitivo del Partido de la Costa, porque aquel que nos visita reconoce lo que es las plazas, lo que tiene que ver con las costaneras. Luego de la postergación por la lluvia, se concretó la fiesta nacional de la Corvina Rubia. La gente nos seguía acompañando, el tiempo que era lo principal está también con nosotros a favor nuestro. Así que bueno, nada, todo muy bien. Los empleados municipales de las delegaciones de Villa Clelia y Mar de Ajo Norte, que pasaron a planta permanente, recibieron la noticia por parte del Intendente Juan Pablo de Jesús. Es un reconocimiento a la labor que llevan adelante estos trabajadores y también de sus compañeros. Las unidades móviles para tramitar el DNI están en el Partido de la Costa. El miércoles y jueves estuvieron en el Centro Comunitario de Mar de Ajo Norte y el viernes y sábado en el Polideportivo de Santa Teresita. Se realizó un simulacro de accidente vial en la ruta interbalnearia a la altura de Santa Teresita. Ya tenemos los tiempos cronometrados, los tiempos de arribo, tanto de lo que es policía vial, desde el momento que se da el anuncio de la Agencia Nacional de Seguridad, lo que son bomberos, policía de la provincia de Buenos Aires, Municipalidad del Partido de la Costa, Cuerpo Médico de la Municipalidad. Y todo eso se va a juntar a analizar y elaborar un protocolo. Las orquestas juveniles brindaron su repertorio navideño en los hospitales locales. Una maravilla a nuestros chicos, todos los chicos en general, porque este es un programa de inclusión que, bueno, como bien sabemos, surge del Ministerio de Educación de Nación y que lo hacemos acá en el Partido de la Costa. Y así, de esta manera, pasó una nueva semana por la pantalla de Canal 11 de la Costa.